Música Hola, buenos días, buenas tardes, según el mundo, como hemos empezado hoy la jornada. Lo primero, quería dar las gracias por la invitación y contaros que lo que desde Musote Potologa te hacemos, hacemos muchas cosas. El saludo diario, eso es nuestro desde hace ya muchos años. Pero también hacemos lo que vais a ver ahora, que es tomar un acta gráfica de lo que ha sido la jornada. En este caso ha sido con el iPad, por lo cual muchas veces igual si alguien nos conoce, nos habrá visto en hacerlo en grande, hoy ha sido aquí en pequeñito. Entonces voy a ir pasándolo porque hemos hecho por charlas, para que luego en esta pantalla se pudiera ver mejor. Entonces, pues bueno, esta no estaba prevista hacerlo, pero bueno, hemos empezado con el Cuentacuentos de Arantxa, que ha introducido muy bien la jornada de hoy, ¿no? Hablando de que hay que convivir, de que estamos todos juntos, ha sido una jornada en la que habéis podido participar, en la que las personas que han hablado aquí han hablado mucho de tú a tú. Y se ha ido creando aquí el ambiente idóneo para sacar ideas y para poder hacer nuevas cosas, ¿no? Pues eso, mantener el comercio, el dar valor al pequeño comercio, al comercio de cercanía, ¿no? Y ver esa parte de sostenibilidad y digitalización como una oportunidad. Lo voy a hacer rápido porque nos hemos pasado de la hora y yo sé que tendréis mucho hambre también. Así que, bueno, luego Pablo nos ha estado contando las diferentes formas de hablar de que la visión tiene que ser digital y a la vez tiene que ser comercial, de que ahora mismo estamos viviendo en una grieta digital, ¿no? ¿Cómo es ese paso que hay que dar de la parte offline a la parte online? ¿No? Que hay que integrarlo, pero que tenemos que tener muy bien asentadas esas bases de la parte online. Que hay que combinar el proceso, hablaba de las tres R's, ¿no? De redefinir, reinventar, rediseñar y del hiperservicio, ¿no? De, voy a mejorar lo que ya tenemos para poder seguir avanzando. Bueno, y una de las cosas importantes es escuchar al mercado, escuchar lo que nos piden. Luego os he estado hablando un poco de la parte de urbanismo, de cómo se han ido planteando las diferentes ciudades, desde ciudades en las que no, no se puede tener una tienda abajo porque es que no está previsto, a ciudades en las que sí que hemos visto ese cambio, ¿no? Yo lo reflejaba así un poco como ese paraguas, ¿no? Que nos tapa de la emergencia climática que hay, que tenemos que intentar protegernos de ella, poniendo soluciones, de los centros comerciales enormes que también afectan al comercio de proximidad, de las velocidades esas en entrega, ¿no? Que también está bien, pero está mal. Y había un poco de dos cosas, ¿no? Las viviendas, esas, las periferias. Para hablar de que hay que cambiar ese planteamiento para hacer que el transporte público nos ayude a poder hacer esas compras, que también ayuda al tema de la emergencia climática que estábamos hablando, ¿no? Que sea un comercio más integrador, que el señor que está en su casa no puede bajar, hacer la compra, no puede ir y desplazarse, tenga esas tiendas debajo de casa o el niño, o simplemente porque te interesa comprar aquí y porque necesitas tener a tu alrededor las cosas. Y luego se hablaba, pues eso, de que hay que cambiar el diseño y hay que cambiar las ordenancias públicas. Y eso, se planteaba la duda de qué hacer con el comercio. Luego el panel de experiencias, que personalmente me ha resultado muy interesante, de que tenemos muchas tiendas y las tiendas tienen que tener alma y nos tienen que cuidar, ¿no? Que al final tú cuando te sientes cuidado vas a ir a comprar. Si hacer clics todos, sí, podemos hacer, pero esa cercanía es importante. Y los tres casos, el apoyo a Madrid Central, Ecovisi y, no sé pronunciarlo, Moicut, pues eso, nos han hablado de oportunidades, del respeto hacia el producto que trabajamos, del respeto hacia el cliente que viene a comprar, de que cuando vas a la compra realiza es una experiencia, es una vivencia. Entonces, no sé, el ponerle vida, el ponerle alma al proyecto que haces me ha parecido muy interesante y muy importante. Luego hemos empezado a hablar de datos, del Big Data y Small Data. Unas cuantas charlas a las que he ido han sido estos temas, Big Data, Small Data, en diferentes temas. Y yo lo que veo es que al final es muy necesario, es lo que se ha hablado, es muy necesario, es muy importante, pero hay que ver cómo analizamos esos datos, qué vamos a hacer con los datos, cómo los necesitamos. Hablaba, creo que era Alex, de que es mejor tener muchas columnas que muchas filas. Necesito tener la información de ese cliente para poder, de verdad, saber lo que el cliente necesita y analizar lo que a mí me interesa de ese cliente. Para ello generar un plan de acción, poder comunicar y actuar. Esas dos manos. Yo se lo voy a comunicar a mis trabajadores y voy a actuar a raíz de esto. Y eso, al final eso, es llegar a conclusiones para poder llegar a esas acciones. Y ya por último, Sigur, que nos hablaba de la transformación del comercio chino, del gran crecimiento que había tenido, pues eso, que actualmente no hay billetes, hay móvil, hay reconocimiento facial, también hablaba de la mano, de que sí, es muy efectivo, pero también está destruyendo parte del empleo. Que esto vale porque hay confianza en el servicio que te va a dar, porque hay transparencia, pero lanzaba, ¿no? Esto es sostenible o no es sostenible. Y también a mí me gustaría dejaros con eso, con la parte de si este tipo de comercio va a ser sostenible o no. Y daros, para concluir, las gracias también por haber asistido, por haberme escuchado, que lo intentaba hacer cortito. Y eso, muchas gracias y hasta la próxima.